Noticia policial que se anunció hace algunas horas por parte de la Policía de Investigaciones de San Antonio que fue encontrado un skimmer, un dispositivo para clonar tarjetas automáticas en uno de los cajeros automáticos de la Torre Bioceán y con una noticia que ya pudieron desactivar, sacar este dispositivo, pero de todas maneras se está investigando por parte del personal de la PDI quienes fueron los responsables de este hecho. La Brigada de Delitos Económicos de la PDI de San Antonio retiró un clonador de tarjetas magnéticas que estaba instalado en la sucursal del Banco Santander que se encuentra en la Torre Bioceánica, en el sector de Barrancas, en San Antonio. Según informó la PDI, personal de seguridad de la misma entidad bancaria se contactó con el teléfono de emergencias policiales 134 de la PDI y a partir de esa llamada los detectives llegaron al lugar desactivando el dispositivo skimmer insertado en uno de los cajeros automáticos el que además contaba con una microcámara oculta bajo el contorno del teclado. La Policía de Investigaciones recibió un llamado por parte del personal del Banco Santander en virtud de coordinaciones previas que hemos hecho como brigada especializada dando cuenta de que en horas de la tarde habían detectado un dispositivo skimmer insertado en uno de los cajeros automáticos de la sucursal Barro Luco. A raíz del anterior, personal de esta unidad policial se presentó en el lugar verificando que efectivamente correspondía a un dispositivo skimmer el cual habría sido operado durante las horas de la tarde del día de ayer. Tras los peritajes se comprobó que correspondía a una unidad de almacenamiento de datos el que fue desmontado para remitirlo al Laboratorio de Criminalística Regional de Valparaíso para su peritaje informático a fin de identificar a los posibles autores de este delito. Se cursó la respectiva denuncia del hecho, dando cuenta de la Fiscalía del procedimiento policial adoptado efectuando de esta manera las primeras diligencias que apuntan principalmente a la detección de los participantes de este ilícito quedando a la espera de las pericias informáticas del dispositivo a fin de poder identificar a las personas que cometeran el hecho. Todos los antecedentes de la denuncia fueron remitidos a la Fiscalía Local de San Antonio mientras continúan las diligencias de parte de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.